China registró el domingo 11 nuevos contagios por coronavirus, todos ellos importados del exterior, tras contabilizar tres el sábado y ninguno el viernes. Además, en las últimas 24 horas no se han contabilizado nuevos casos sospechosos, según la Comisión Nacional de Sanidad de China. Las autoridades sanitarias han informado de que hasta la pasada medianoche local se había dado de alta siete pacientes, por lo que el número de contagios activos en el gigante asiático es de 83, de los cuales siete se encuentran en estado grave. El número total de decesos por la COVID-19 se sitúa en 4.634, de los 82.985 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.268 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 40 nuevos casos en este último parte, lo que sitúa al total de personas en esas circunstancias y bajo observación en 396. Desde el pasado marzo, China ha asistido a una considerable caída de la transmisión de nuevos casos del virus a nivel local, después de que drásticas medidas de prevención y limitación de movimientos ayudasen a controlar la pandemia en muchas partes del país. Sin embargo, desde entonces ha visto cómo crecian los nuevos casos importados desde el exterior, la gran mayoría de ellos relacionados con chinos que regresan a su país, desde otros severamente afectados por el nuevo coronavirus.